Hola, vamos a ver cómo hacer una copia de seguridad de nuestro curso en Moodle. Primero vamos a la página principal de Moodle, entramos en nuestro usuario, seleccionamos el curso del cual queremos hacer la copia de seguridad y vamos a la columna izquierda, el bloque Administración. Una vez aquí, seleccionamos Copia de seguridad. Podemos hacer la copia de dos maneras, saltando hasta el final del proceso, dejando por defecto todas las variables que selecciona Moodle o ir paso a paso viendo qué es lo que queremos nosotros para nuestro curso. Entonces, si damos a siguiente, podríamos quitar alguna tarea que haya sido repetida, que no nos haya parecido interesante o que por cualquier otra razón queramos borrar de esa copia de seguridad, la eliminaríamos aquí, simplemente haciendo clic sobre el botón de selección correspondiente. Daríamos a siguiente. Y en esta siguiente página lo que vemos es primero el nombre del fichero que se va a crear al hacer la copia de seguridad, que se llama Copia de seguridad, Moodle 2, Curso, ICT, Proyecto y la fecha en la que hemos realizado esa copia de seguridad. El resto no es más que información sobre lo que ya hemos seleccionado, es decir, de qué se va a hacer la copia. Llegamos hasta el final y ejecutamos la copia de seguridad. Esta copia de seguridad se va a generar en el servidor de Moodle, es decir, no se va a descargar a nuestro fichero. Para descargarlo habría que hacer un paso más. Esta copia, ya que el servidor se copia todas las semanas, se guarda ahí y la tenemos disponible en cualquier momento. Si, en cambio, queremos que la copia de seguridad esté en nuestro ordenador, en nuestro pincho o en cualquier otro lugar, tendríamos que descargarla inicialmente. Esta copia se realiza en un formato MBZ, Moodle Backup, zip, que podemos exportar a otro servidor, Moodle. ¿Por qué querríamos hacer esto? Pues si queremos llevárnoslo a otro instituto, queremos llevárnoslo a un servidor propio, para compartirlo, lo que sea, podríamos llevar este fichero. Este fichero lo tenemos en la zona de copia de seguridad del curso, con el nombre que hemos seleccionado, con la fecha en la que lo hemos realizado, el tamaño que tiene, y tenemos dos opciones. Es descargarlo, es decir, bajarlo a nuestro ordenador, y luego hacer con él lo que queramos, pues como he comentado, llevarlo a un servidor externo, o guardarlo con la documentación del curso, o restaurarlo. Querríamos restaurarlo en el caso de que hayamos hecho algún cambio, no deseado, o que hayamos tenido algún problema con nuestro curso, si restauráramos esta copia de seguridad, volveríamos al punto en el que lo grabamos. Y esto es todo, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en comentármelo. Un saludo.